Yo no acostumbro a hablar de un país cuando vengo del extranjero sin estar bien involucrado en la situación concreta, en este caso particular de Brasil. Sin embargo, pensé que por la experiencia que tengo en haber trabajado en Brasil por 30 años y haber trabajado en América Latina en el mismo número de tiempo, que podía presentar algunos juicios, algunas recomendaciones con respecto a Brasil con la salvia del caso de que no soy como el secretario que está involucrado en la trinchera en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, el nombre de mi presentación es Los próximos desafíos en políticas de banda ancha. Y me parece que el tema es bastante pertinente, porque tenemos una nueva administración, un nuevo ciclo en la administración del gobierno. Se ha culminado de alguna manera en una etapa que fue iniciada en el 2010 con el primer plan de desarrollo de banda ancha y que por lo tanto correspondía parar y hacer una evaluación sobre cuánto hemos avanzado y cuáles son los desafíos a futuro. Y cuando uno muestra lo que hemos avanzado, evidentemente Brasil está en una situación buena. El cuadro de la izquierda muestra la penetración comparada a de banda ancha fija en países de América Latina y aproximadamente Brasil tiene un 35% de hogares que hoy están comprando un producto de banda ancha fija. Mientras que en banda ancha móvil, alrededor del 50% de los individuos entre 3G y 4G han adoptado terminales que les permite acceder a Internet por medio de las telecomunicaciones móviles. O sea, líderes en banda ancha móvil, como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, y en una situación media de desarrollo que para un país de la dimensión de Brasil es muy importante con respecto a banda ancha fija. Entonces, si vamos a hablar de políticas públicas a futuro, debemos hacerlo desde la perspectiva de que el país ha progresado de manera significativa. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para priorizar? ¿Cómo podemos hacer para mirar el conjunto de posibles iniciativas y de alguna manera crear algún tipo de marco analítico que nos permita decir, bueno, estas son las cuatro cosas que tenemos que hacer? Y eso es lo que yo trato de hacer. En general, ustedes tendrían que empezar a pensar en el mercado de la banda ancha de izquierda a derecha diciendo, bueno, fundamentalmente tenemos una demanda desde el punto de vista de hogares, individuos, establecimientos industriales, de los cuales una porción de los mismos están siendo servidos por banda ancha y otros no les llega el servicio porque no hay cobertura. Esta primera dimensión la llamamos la brecha de la oferta. Es decir, aquellos individuos o establecimientos que no reciben el servicio y que por lo tanto no lo pueden comprar. Luego tenemos la segunda brecha, que es la brecha de servicio. Es decir, aquellos que están recibiendo el servicio que potencialmente lo pueden comprar, no reciben el servicio de la calidad suficiente que es requerida para acceder a Internet. Velocidad, latencia, calidad de la conexión y demás. Eso lo llamamos la brecha de servicio, el service gap. Después tenemos otras dos brechas. La primera es lo que llamamos la brecha de la demanda. ¿A qué yo me refiero? ¿A qué son aquellos hogares o individuos que podrían comprar banda ancha porque el cable les pasa en frente de la casa o porque hay una señal que viene de la radio base pero que no lo adquieren? ¿Cuál es la razón por la cual eso no ocurre? Llamamos eso el demand gap o brecha de demanda. Y finalmente tenemos aquellos establecimientos industriales que están adquiriendo banda ancha pero que su uso no es suficiente para generar un impacto en la productividad, un impacto en el crecimiento del negocio, un impacto en la eficiencia de los procesos y las operaciones. Eso llamamos el use gap. Y esas cuatro brechas, servicio, oferta, demanda y utilización, nos permiten a nosotros determinar cuatro ejes de acción. El primero, empezando desde arriba, desde el ángulo superior izquierdo, es cómo hacemos para que aquellos hogares, individuos o establecimientos que hoy no reciben servicio puedan tenerlo. ¿Cómo cubrimos la brecha de la oferta? Ese es el primer punto. El segundo punto, hacia la derecha, ¿cómo hacemos que aquellos hogares, individuos o establecimientos que podrían comprar servicio, lo compren? Un tema de asequibilidad, un tema de contenido, ya lo vamos a tratar. Tercero, abajo, la brecha de utilización, ¿cómo hacemos que los establecimientos industriales adopten la banda ancha y maximicen el impacto económico de la misma? Y no simplemente para hacer, digamos, tener un sitio de internet o acceder al banco electrónico. Y finalmente, en el último, ¿cómo hacemos que aquellos que están comprando la banda ancha reciban un servicio de calidad y por lo tanto optimicen su acceso a internet? Y esos son los cuatro ejes. Esas son las cuatro prioridades a futuro. Entonces vamos a ir brevemente, y por favor Raúl, tenme con el control del tiempo, en cada uno de estos cuatro prioridades. Empecemos con la brecha de la demanda. Bueno, la brecha de la demanda, si uno lo quiere medir de alguna manera, es la diferencia entre la cobertura y la penetración. Es decir, cuánta gente podría comprar y cuánta gente lo compra. Los datos no son muy claros, más en banda ancha móvil que en banda ancha fija. Pero asumiendo que el 100% de los hogares brasileros pueden comprar banda ancha, hoy teniendo una penetración del 34%, 35% de los hogares, nos da una brecha de la demanda de 66%. Y desde el punto de vista de banda ancha móvil, asumiendo, y ahí los números son un poquitito más acertados, de una cobertura del 91%, 3G, 4G, y tenemos un 55% de individuos, la brecha de la demanda es menor. Es la diferencia entre 91 y 55. ¿Cuáles son los tres factores que determinan por qué la gente que podría comprar no lo compra? Bueno, primero porque el precio es muy caro. En realidad es el segundo cuadrado, limited affordability. Es el problema de la asequibilidad. Si el precio es muy caro, y yo estoy en la base de la pirámide sociodemográfica, primero tengo que comer, mandar a los chicos a la escuela, y comprarme un techo. Y después posiblemente compraré banda ancha móvil. Segundo, es el problema de alfabetización digital. Tengo que saber cómo servirme de la tecnología. Y tercero, es hasta qué punto yo veo que el Internet me provee contenidos que sean relevantes y que respondan a un interés cultural. Porque si lo único que puedo ver ahí es Wikipedia, de los cuales 3% de los artículos están en portugués y el resto están en otros idiomas, eso naturalmente excluye una cantidad de gente que no necesariamente tenga ningún tipo de valor en acceder a Wikipedia. Entonces, son tres factores. Alfabetización digital, asequibilidad y relevancia en los contenidos. Y vamos a hablar un poquitito del problema de asequibilidad. Mira, cuando uno hace un análisis económico de la asequibilidad en Brasil, lo que he hecho acá es, sobre la columna de la derecha, es el ingreso promedio por decir de ingreso en la estructura sociodemográfica brasileña. Entonces, tenemos dividida la población por decir, desde el 1, que es el decir más bajo, hasta las clases más pudientes, el decir 10. Después de eso, tomamos el 2% del ingreso como regla, que es el monto que podemos destinar del 2% del ingreso a la compra de banda ancha. Y después vimos dos productos, un producto medio y después la banda larga popular. La banda larga popular es la segunda columna, es decir, al precio de 29 reales. Y dijimos, bueno, ¿cuántos hogares o cuántos deciles de ingresos se permiten comprar a un producto que está pretendidamente subsidiado? Y bueno, en lo que llegamos es que hasta el decir cuarto, la banda larga popular es asequible, pero la base de la pirámide no lo puede comprar, porque el precio es muy alto, aun donde el gobierno ha intervenido. Y esto se ve claramente, porque cuando uno ve la adopción de banda ancha por decir de ingreso, lo que ve después de la introducción de la banda larga popular, la penetración se ha incrementado dramáticamente en los deciles 6, 8, y quizás un poco en 4, pero los deciles más bajos, más pobres, no ha aumentado, porque la gente todavía no lo puede comprar. Ahora bien, eso no significa que la gente no esté comprando banda ancha. La está comprando, pero la compra por el lado móvil. Porque cuando nosotros vemos algunos productos de banda ancha móvil, la asequibilidad aumenta porque la gente compra 8 días a la semana, o compra acceso restringido. Los precios son más bajos y la gente dice, bueno, ahí sí yo puedo comprar. Entonces, mi asequibilidad en los ingresos comienza a ir más a la base de la pirámide. Pero, de todas maneras, lo que nos estamos planteando acá es que claramente hay un problema, todavía la asequibilidad, no a nivel de clase media o clase media baja, sino a nivel de la base de la pirámide. Y esa es una barrera. No voy a hablar de contenidos porque no tenemos tiempo. Vamos a pasar a la segunda, al tema de la brecha de la oferta. Y para hablar de la brecha de la oferta, lo que tenemos que ver es cuál es el modelo financiero que determina que un operador de telecomunicaciones pueda ofrecer o desplegar banda ancha. Y este es un modelo financiero clásico de cualquiera de ustedes lo reconoce, desde análisis del mercado, los costos de despliegue, los ingresos, los costos operativos, los impuestos que tenemos que pagar y finalmente, cuáles son los flujos de cajas libres. Es decir, cómo tenemos algún tipo de rentabilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos una situación restringida, por ejemplo, un mercado muy limitado o una cuota de mercado a adquirir baja o unos costos de despliegue muy altos, los números no me cierran. Como operador privado, los números no me cierran. Entonces, desde el punto de brecha de la demanda, ¿qué se puede hacer para aligerar estos, lo que llamamos choke points o puntos de apalancamiento, puntos donde podemos mejorar las características comerciales del despliegue para estimular que el sector privado vaya a sectores que pretendidamente no tienen sentido? ¿Me explico? Lo que estoy planteando no es subsidiar el despliegue, sino ver cómo podemos crear suficientes estímulos para que el sector privado siga invirtiendo aún en áreas donde todavía no tiene sentido en cuotas de mercado o en situaciones prototípicas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar sobre los impuestos. Este es un análisis que, más allá de la econometría, que no tiene ningún sentido que se las explique ahora, lo que muestra, lo hicimos para Estados Unidos, que por cada disminución de un punto porcentual en la tasa impositiva, se incrementa la inversión por cápita en cable y en telecomunicaciones entre un 31 centavos y 85 centavos. análisis en Estados Unidos por el estímulo que puede tener la disminución de ingresos, no solamente porque libera monto para la inversión, sino porque crea un estímulo que va más allá de la voluntad de inversión que tiene que ver con las señales que existen entre el gobierno y el operador privado, donde el operador privado se siente reasegurado del marco en el cual va a invertir. O sea, que eso tiene poco que ver con la racionalidad de real por real, pero sin embargo el impacto existe. Así que este es un análisis que lo hemos hecho sobre 10 años en los operadores de cable y telecomunicaciones en Estados Unidos y es muy probable que en Brasil también se repita. Es decir, la disminución en impuestos puede llevar a un incremento en la inversión de banda ancha. Podemos hacer otras cosas, como podemos crear subsidios para incrementar el ingreso promedio por abonado a nivel minorista, podemos crear contratos, marcos, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer que en última instancia permiten a que el caso de negocios comience a devenir mucho más atractivo y por lo tanto estimular más la inversión por parte del sector privado. Bueno, miramos ahora al problema del servicio. Pasamos, ya vimos dos de las brechas. Pasamos al tema del servicio. El problema del servicio es que todavía las velocidades, tomemos el tema de velocidad, no está cambiando. Estos son los datos de Acamay, que muestran que año a año desde el 12 hasta el 14 la velocidad promedio en banda ancha fija o en banda ancha móvil se ha modificado marginalmente. En realidad esto es promedio porque en ciertas regiones del país la velocidad se está incrementando. Lo que ocurre entonces es que tenemos una situación donde tenemos círculos concéntricos de despliegue de tecnología donde en las regiones urbanas, ciudades de primera categoría, los barrios más pudientes tenemos una buena cobertura tecnológica de nueva generación pero en los sectores rurales tenemos una situación mucho más atrasada. Entonces el problema acá asumamos de partida que en el centro de las curvas en la zona A que sería Sao Paulo, Minas, Río, que hay en el horizonte Río-Sao Paulo, ahí la tecnología y el sector privado y la competencia va a permitir suplir la brecha. El problema es qué pasa acá y cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer para que las ciudades de segunda y tercera categoría puedan desplegar banda ancha sobre todo a nivel de fibra? El problema no es trivial porque dinero ya no hay. El Fondo Universal ya no tiene dinero para pagar lo que significaría despliegue de fibra óptica en ciudades de segunda y tercer nivel en zonas más aisladas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Este problema ya lo tienen todos los países de América Latina que han encarado el despliegue de redes rosales. Existe en Perú, existe en Colombia, existe en Argentina y obviamente existe en Brasil. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los municipios de las zonas B y C? Una alternativa para ellos determina, bueno, ¿cuánto dinero necesitamos? Abrint hizo un análisis y dice, bueno, si queremos cubrir 1.200 municipios, con población de entre 30.000 y 100.000 habitantes, esto va a requerir alrededor de 4.600, perdón, 3.800 millones de dólares a nivel de dólares. Un proyecto de 3 millones por municipio. ¿De dónde sale este dinero? Probablemente, si el gobierno no lo tiene, vamos a tener que apelar a estructuras financieras diferentes. Una idea que podemos tener acá es crear un vehículo especial, de propósito especial, capaz de atraer inversión del sector privado, crear un marco de garantías crediticias, porque en general los que piden préstamo en los municipios pequeños son muy pequeños operadores, cuyo nivel de riesgo es muy alto, y de alguna manera estandarizar los procesos de aplicación y monitorearlos directamente, y darles obviamente una tasa de interés más baja y plazos de pago mucho más largos. Pero existen alternativas, y eso se ha explorado en otras áreas de infraestructura como en agua, sanitation, y en otros países del mundo, se ha explorado este tipo de estructuras para responder a esta brecha que tenemos hoy en este momento a nivel de las zonas B y C. Entonces, vamos a la última, el problema del uso. El uso tiene que ver con el sector corporativo. Y yo me focalizo acá en las pymes. Me focalizo en las pymes porque más allá de las grandes empresas, las pymes representan un 60% de la matriz productiva. Entonces, si nosotros no tenemos un impacto acelerado tecnológico a nivel de las pymes, nunca vamos a ver el impacto total económico de la banda ancha. Y fíjense la situación. Acá, les voy a presentar sobre todo el cuadro de la izquierda que nos da un estado de situación, una encuesta completada por SEBRAE en julio de este año y que plantea quién está usando comercio electrónico dentro de las pymes en Brasil. Fíjense, el 30% de las pymes usan y el resto no, o sea que tenemos 70% de las pymes que no están usando comercio electrónico en total, a nivel nacional. 41% de las mismas fueron creadas después del 2013. Esto para nosotros se llama la brecha generacional. Las pymes familiares más antiguas, más tradicionales, todavía no han incorporado la tecnología. Tercero, tenemos una brecha geográfica porque 84% de los adoptantes están en el sur y en el sudeste. Quiere decir que el resto del país todavía está a la saga de lo que ocurre obviamente en la zona donde vamos a esperar que haya adopción de comercio electrónico. Es decir, el problema acá es que no nos tenemos que ir por la situación de San Pablo, Paraná, Santa Catarina, tenemos que ver el conjunto de Brasil, tenemos que ver el conjunto de sectores industriales y ver dónde están las brechas. Y ahí las brechas son de tres tipos en las pymes. Uno, asectibilidad, porque también hay un tema de asectibilidad a nivel de la pyme, sobre todo a nivel de las micros. Segundo, entrenamiento tecnológico. Y tercero, una asimilación muy lenta, incorporación de la tecnología de banda ancha a la automatización de procesos de negocio, procesos productivos. Es decir, cuando uno mira quién usa tecnología a nivel de la pyme, bueno, ¿qué hacen? Salarios y jornales y contabilidad general. Pero acá nosotros estamos hablando de algo mucho más radical. Estamos cambiando las reglas de productividad de un sector industrial. Y esto significa una transformación radical para la pyme. Y las pymes no saben cómo hacerlo. Bueno, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y la lista es obviamente larga desde el punto de vista de consultoría. Cómo los operadores se plantean para apoyar a esas pymes para que puedan avanzar en la adopción productiva de la tecnología. Pero en última instancia, cuando terminamos, ahí vemos entonces cuál es la agenda. La agenda para futuro para los próximos cuatro años. En llenar estas cuatro brechas sobre un trabajo que tenga que ver con asequibilidad, reducción impositiva de cargas impositivas, aumento de la oferta, sobre todo la cobertura, en la medida que se puedan crear vehículos financieros más especializados para suplir la necesidad de los pequeños municipios, elevar la velocidad a nivel general por el conjunto del país y finalmente trabajar con las pymes porque ahí es donde vamos a ver realmente cuando los números comienzan a subir desde el punto de vista de impacto económico de la banda ancha. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos